Bueno, el bueno de Kurosaki Shun ya lleva con nosotros algunos días como rondante, creo que compara. Este es un videíto meramente informativo, solamente para recordarles que nos llegó la encuesta. La encuesta sobre el gameplay en general, que nos da 50 gemitas, no voy a dejarla pasar. Yo ya la hice, si la hago aquí con ustedes, pues no me va a dar nada. Entró el rebalanceo de habilidades desde el día 18, así que... La Jaula, el Maestro de Rituales 2 y la del Mundo Thun, ahora serán igual que Hansen Girmex. Las podrás poner al principio de tu turno y no desde el principio de tu turno, y donde tú quieras. Y que tenemos ofertas en cajas, con dinero real, con dinero, dinero, dinerito, nada más. Entonces es sencillo, 75 pesos, no sé cuántos en dólares, creo que serán 3, por 10 sobres. O había otra que te daba gemas, no sé, la verdad no he comprado ninguna. Sí, miren, el otro son 50 pesos, 2 dólares por 5 sobres y 25 gemas. Ahora, ahora, ¿qué más? Está el evento de Wave Deal Scramble. Ya, para este momento ya se nos han... Mira, aquí está Kurosaki, que ya está como rondante. Las cartas que nos está dando... Vamos ahí con él. De ellas conviene conseguir, porque pues bueno, muy probablemente el próximo mes, él nos lo van a dar. Pero en febrero, tal vez inicios de marzo, es muy probable que él sea el personaje. Entonces conviene enfrentarlo para farmearle las cosas que tiene. Recompensas. Ok, esta por lo menos sacar una, ya tengo aquí dos. Enfrentándolos ahorita, además de que enfrentándolos nos lo dan, hay unas pequeñas misiones permanentes por enfrentarlo y vencerlo, en el que nos van a dar al menos una. Y una de estas, de estas cosas que yo también ya tengo ahorita dos. Estas sí consigan la tres, ya que su efecto es bueno una vez por turno dentro de tu fase main. Si esta carta fue convocada normalmente o especial este turno, puedes convocar especialmente un Rey Raptor de nivel... No, sí, un Rey Raptor de nivel 4 o menor desde tu mano. Él es bueno porque pues... Es una vez por turno pero es soft. Entonces baja, baja otro y si el otro que tenía ser uno del mismo, puede bajar otro. Entonces puedes llegar a ser hasta los tres. Normalmente pues va a ser uno, ¿no? Y este tipo pues es como que... Él es el Lace Monster de Kurosaki en el manga. Es como que medio institucional, pero bueno. En cuanto a cartas fuertes del personaje, pues aquí está, ¿no? Ya este tipo de cosas se van a potenciar más con la Rank Up. Pero yo creo que eso ya vendrá en una caja. La cual yo creo va a ser una caja grande, igual que Ana que llegó con el Maximum Gustav. Va a estar cabrón, conseguirle las cosas y muy probablemente venga soporte futuro como pasó con Ana. Así que ojito ahí. Si esta carta es convocada por Exis y tu oponente tiene al menos 3.000 puntos de vida más que tú. Puedes hacer que esta carta gane 3.000 de ataque. Cuando esta carta destruye un monstruo por batalla, puedes desacoplar cualquier número de materiales Exis. Esta carta destruye exactamente ese número de monstruos que tu oponente controla. Es un poco difícil. Es un poco difícil porque realmente tienes que estar a 1.000 puntos de vida en el momento en el que se convoca. Pero indiscutiblemente es un buen efecto. Algo difícil de conseguir, pero es bueno. Y nos viene el repollo de esto. Y este güey de hecho nos da una refractiva en las permanentes. Así que conviene por ahí hacerlo, ¿no? Que es ese ruido infernal. Realmente no está difícil. Lo único es que si de repente se le aloca y te pone ahí un mono grande y cosas que destruyen, ¿no? Pero realmente no es difícil, ¿no? En cuanto al Wave Deal Scramble. Hay gemitas y tapetes, ¿no? Bueno, justo ahora... Ay, lo tengo aquí para enfrentarle. No se las puedo mostrar. Pues bueno, justo ahora se desbloqueó el de Arc 5. Está ya el de GX y el de Dual Monsters. Así que muy probablemente los dos que faltan... De aquí era 25 de Enero, ¿no? Entonces se va desbloqueando cada dos días. Hoy llega otra. No se puede hacer la de 5-10 o la de 6-10. Entonces faltan esas dos. No creo que haya una de Dark Side of Dimensions. Porque solamente vi que había otros dos que faltan. Entonces además si hoy es 20. Pone que el 22 llega el otro. Entonces ya para el 25 se acaba. No hay como que manera de que metan otra, ¿no? A menos que metan otra casi luego, luego. Antes de que se termine. Y por ejemplo aquí estos... Ya los enfrenté. Ya me dio estos 30 gemas. Pero pues... Este... Recompensas. Pues es eso, ¿no? Y tiene el sistema de la lotería. Ah, miren. Aquí está. Dual Monsters, GX, Arc Fight. Y faltan otras dos. Se desbloquean hoy en la noche y el 22. Como bien les había dicho, ¿no? Y pues consiste nada más en enfrentarlos. Esto hasta se puede hacer con autoduelo. La neta están bien pendejos los NPCs. Y también los decks bien feos. Así que lo único pues es obtener... La nueva carta Psychic Blade. Que pues está más o menos... Y esta sí es buena, ¿no? Incluso puedes tener... Aunque no te salga en la lotería... Te van a dar una enfrentando... Creo que... En el de... En el de... Arc 5. Creo que hay alguien que te la da. Ya suyo cuantas cartas boca arriba... De mágico y trampas sean posibles en el campo. Y si lo haces... Cada jugador toma daño igual al número de cartas de estudios por 150. Esto está muy bueno... Porque tenemos varios decks actualmente que utilizan mágicas y trampas continuas, ¿no? Como Mekknight, por ejemplo. Como los trenes, por ejemplo. Entonces, incluso... Incluso... Con esto te puedes volar la... Digo, no sería lo más óptimo porque solo te volas una, ¿no? Pero la Galaxy Zero de Kaito cuando la active, ¿no? Entonces, pues bueno. Esta sí conviene tenerla. No creo que sea staple. O sea, más bien como para Saide cuando la gente que va a torneo. Pero pues conviene, ¿no? Y pues la lotería. La lotería, la recomendación que siempre les hago. Esperen hasta tener 100. Esperen hasta juntar 3.000 monedas. Y le dan para que de una... De una anden ahí de 10. En 10, en 5. En 5. Y pues les salga algo, ¿no? A veces les da gemas. Por lo general, no. Por lo general, les va a dar las cartas feas. O los puntitos para venir aquí con el cambio a cartas y cambiar... Pues lo de siempre, ¿verdad? Lo de siempre. Hacer refractiva o brillante la carta del evento. 10 skill chips. Y los diamantitos de rigor. Ya saben, no se desvivan por estas cosas. Pero es conveniente conseguir por lo menos los skill chips. Y los busteos de experiencia. Los diamantes, pues, de busteos de experiencia. Y pues creo que eso hacía todo por ahora. Cuando haya algo interesante nuevo en Duel Links. Por ahí les estaré platicando. Estaré trayendo un videíto. Así que, pues, ahora vamos a darle aquí a que pelee contra el... Jai... Jai Obsidian. Contra Kurosaki. Y pues, bueno, gracias por ver el video. Nos estaremos viendo pronto. Suscríbanse, compartan, denle al like.